La fecha armada ocurrió en la 13 calle y 6ta avenida de la zona 1 capitalina, entre la iglesia de Santa Clara y la iglesia de San Francisco. ¿Se imagina usted caminar en la 6ta avenida y de repente escuchar una ráfaga de disparos? Momentos de pánico vivieron personas que transitaban por el lugar. Sujetos desconocidos asesinaron a balazos a un hombre de aproximadamente 20 años de edad. Según curiosos del lugar, el ahora fallecido supuestamente se dedicaba a asaltar en la 6ta avenida, extremo que debe ser confirmado o desmentido por las autoridades. Varias personas fueron atendidas por crisis nerviosa al presenciar el crimen. Al arriba de los socorristas localizan una persona de género masculino, esta persona con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el rostro, por lo que se le empieza a tomar los signos vitales donde lamentablemente esta persona ya se encuentra fallecida. Al lugar no se ha hecho presente ninguna persona que no puede identificar, únicamente describimos que viste con un pantalón de lona color azul y una chumpa de color negro. Autoridades investigan las causas del crimen. En el perímetro hay varias cámaras de seguridad, las cuales serán vitales para llevar a cabo las investigaciones. Autoridades investigan las causas del crimen.